Ahí está, señoras y señores, el público. Ahí está sí, sentado en su butaca y predispuesto a pasar un corto espacio de su vida junto a mí y sacarle a ese tiempo el máximo jugo. Y yo aquí, tras el telón a oscuras, observándoles por un agujerito disimulado, no parecen darse cuenta de nada. Yo estoy nervioso, no puedo negarlo, es el público, chico, me impone. De nada sirven las largas experiencias, las veteranías, el rodaje, de nada. No sirve absolutamente para nada. Al público en su poderío no hay quien lo pare. Es inmenso como el mundo, como el todo, es el dios del instante. Hay que hacer un poco la pelotilla. Y yo aquí, tras el telón, observándoles, lo hay de todo tipo, como en botica, por ejemplo. Están los que han venido porque se lo han dicho. Oye, ¿tú por qué has venido? Porque me lo han dicho. ¿Y quién te lo ha dicho? Se dice el pecado, pero no el pecador. También están los que han venido para matar el rato. ¿Rato? ¿Qué? ¡Ay, se me ha cargado! Y también los que han venido para pasar el rato. Pásame el rato, se lo acaban de cargar. Es igual, tú pásame un rato. Después están los abuelitos. Nunca se aclaran con las entradas y los asientos. Procuran ponerse lo más adelante posible por los lógicos problemas de vista y audición. Son un público espléndido. Pues aunque no les guste la función, siempre la justifican. Claro, como esto es teatro moderno. Lógicamente, falta el público que tenía que haber venido, pero no lo ha hecho. Lo notarán por las butacas vacías, pero han avisado, que vendrán otro día. Después está el público generoso. El público generoso es ese que ha venido dispuesto a disfrutar. Y como ha venido dispuesto a disfrutar, lo hará. Por las buenas o por las malas. Le importa un comino que el espectáculo le guste o no. Su objetivo es el disfrute y disfrutará contra viento y marea. Ya viene marchoso y dicharachero por la calle. ¡Venga, señores! ¡Vamos para allá! ¡Que no decaiga! También está ese espectador que siempre habla en diminutivo. Es un misterio. Me da dos entraditas, dos butaquitas, bien cerquitas. ¿Tienes un cigarrito? ¡Gracitas! Y como no, nunca nos falta algún que otro facha. Notarán la presencia del facha por el olor a mierda que despide desde la butaca. Si se va a mitad de la función, déjenlo que se vaya. Que vuelva a la mierda madre de donde no debió salir nunca. ¡Venga! Ya te puedes ir. ¡A cagar a la playa! Y también, señoras y señores, está el espectador comparativo. Este viaja mucho. Siempre ha visto algo semejante y mejor en París, Nueva York o Londres. Dice que aquí somos una pandilla de catetos, que se nos les ve la boina. Pues estos se pueden ir a cagar a la playa también. Con el facha, por supuesto. También está el espectador que te dice, ¿qué quieres que te diga? ¡A mí me ha gustado! Estos pertenecen al grupo de a mí me ha gustado y punto. Si a ti no, te jodes, como dijo Lodes. Y también, señoras y señores, está ese espectador que no sé por qué rara psicología ni qué factores intrínsecos de su variopinta personalidad acostumbra a llamarme Paco. Te ven por la calle y te dicen, Paco, hoy voy a verle. Fíjense ustedes con los problemas de identidad que yo tengo. ¡Paquito! A veces con cariño. Francisco, cuando no hay confianza. Te tratan un poco distante. Mientras no me llamen Paco y Rín. También están los otros, los que me llaman el Rubiales, con L de Logroño. Debe ser por mi cabello blondo y amechado. Y ya los que hacen paquete. Paco Rubiales. El otro día entro en un bar, había unos señores, me saludaron. ¡Hombre, Paco Rubiales! Usted por aquí. Digo, no, no, me llamo Pepe Rubiales. No, a mí no me engañan. No, 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 no. Después están los invitados. Estos son los más cojonudos. El invitado lo hay de dos tipos, directo e indirecto. Está el invitado directo, que son aquellos amigos, familiares, etcétera, gente que tú invitas directamente. Y están los invitados indirectos, aquellos que son un primo de no sé quién que cree que va a ver si tú puedes hacerle un favor porque tiene un cuñado que quiere venir gratis. Estos son los más, los más de todos. Porque encima de venir gratis, después te critican. También está el espectador al que siempre le gusta más mi espectáculo anterior. Este, digamos, es el espectador histórico. Y después está el espectador prehistórico, al cual le gusta siempre más el primer espectáculo que hice. Después está el espectador que me desea lo mejor. A este ya le daría yo un pico y una pala, ya. Están, como no, mis amigas las solteronas. Ya sabéis, amigas mías. Dios nos cría y el viento nos amontona. Y también los que te miran con descaro por la calle. Oye, este no es. Oye, tú no eres. Eres o no eres. Mira cómo es, mira cómo es. Nada. A seguir siendo. Tampoco podía faltar el espectador palizas. El espectador palizas es ese que al acabar la función e irte a tomar una copa, tiene por costumbre hacerte un análisis en profundidad de lo que ha visto. Le importa un comino que tú en esos momentos quieras desconectar. Él considera fundamental para tu espíritu sus observaciones y te las expondrá, te guste o no te guste. Si buscas la excusa de ir al baño, él te acompaña. Voy contigo. Mira, te acabo de explicar. Estás ahí orinando y él no para de hacerte sugerencias al oído. Sales del baño sofocado, te desmayas y encima se cabrea porque no le escuchas. Escúchame, coña, que es por el bien del espectáculo. Te ingresan en la uva y te entuban y por el cristal aquel, como saben, mimo, pantomima y todo tipo de expresión teatral, te lo van haciendo en gestos. Cambia final. Me te corte. Abrevía al final de este número y del otro. Me captas. Mamón. También están los espectadores que te miran con desprecio y con asco. Acostumbran a ponerse por aquí delante. Ya lo hacen para joderte. Te miran con aquella cara de perro y te tienen todo el montaje atabalado. También está ese espectador que no tiene ni puta idea de lo que viene a ver y sale de aquí con menos idea todavía. ¿Pero qué has visto? Hombre, ¿cómo te diría yo? Algo, o sea, un compendio de formas y volúmenes que lleva a una situación X y que puede ser también una situación Y. Pero bueno, matízame. Tengo que verla otra vez para sacar matices y conclusiones. También está el espectador que se molesta porque yo digo muchos tacos. Si hay alguien que le ofende, mi mal lenguaje, que me disculpen. Está en mi ánimo molestar a nadie, ni muchísimo menos. Pero una cosa, si quiero dejar clara, en los que me he cagado, me sigo cagando y me cagaré. También está el extranjero que dice que lo ha entendido todo. ¿Lo has entendido todo? Yes, my friend. Tampoco podía faltar el espectador que tiene por costumbre reír a destiempo. Siempre hay uno. Está todo el mundo callado y oyes. Le mira todo el público a hacer. También están los espectadores que tienen dinero y procuran que se le note. Nada tengo que decir al respecto, que ya lo dijo un gran sabio griego, Zenón de Lea, del siglo V antes de Jesús. O sea, dará unos 50 años. Miren lo que decía Zenón. Fijaros lo poco que le importa a Dios el dinero, que mirad a quien se lo da. También está alguna antigua novia que piensa si el público supiera el pedazo de cabrón que es este tío. También están los del teléfono portátil. Coño, la que lió uno aquí el otro día a mitad de la función. Yo pensaba que eran los espectros del mal que estaban flotando en el ambiente. Como no tienen materia, no se les ve. Y veo a un espectador levantado. Dime. Sí, en el teatro. ¿Cómo? ¿Cómo? Pepe, Pepe, baja un poco, coño, que no oigo. Y tuvimos que parar la función para que el señor pudiera acabar su conversación. A mí me encantan esos que están sentados en las terrazas que te enteras de todo lo que están hablando. El otro día estaba yo sentado en una terraza y vi a un señor a mi lado que lo oía así, ¿no? ¡Que no voy a comer! ¡Te he dicho que no voy a comer y no voy a comer! ¡Y si yo digo que no voy a comer, no voy a comer! Y yo le dije, pues vaya a comer, hombre. ¡Vete a la mierda! Se entabló así una relación espiritual profunda con él. También está el espectador que me pregunta que, aparte de hacer teatro, ¿en qué trabajo? ¿En algo trabajarás? Digo yo, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Una comedia permanente! También está el espectador que viene solo porque a última hora le falló un plan. Y también el estudiante de teatro que me da unos palos impresionantes. También, como no, está el espectador al cual no le va a gustar mi trabajo y tiene todo el derecho. Vamos, faltaría. ¡Hombre, jode! Pero bueno, hay que estar a las duras y a las maduras. Y también está mi clónico. Lo que hace este tío también lo hago yo. Y nunca falta, señoras y señores, el espectador que se duerme. Lo hace en tres tiempos claramente definidos. Lo tengo muy estudiado. A Dios gracias, cada día se me duermen más. Tiene un primer tiempo que te miran fijamente chasqueando. Te están mirando como intentando inoptizarte con una mirada fija y profunda. De vez en cuando parpadea, ¿sabes? Para ver si la has captado. Te está diciendo, me voy a dormir. Tiene un segundo tiempo que cabecea sobre su pecho, babeando ya un poquito. Levanta la cabeza así pesadamente. Con un ojo mira para aquí, con el otro mira para allá. Empieza a intentar localizar el escenario porque ya ha pedido la noción del tiempo y el espacio. Y ya tiene un tercer tiempo que se hunde en sí mismo. Y entonces comienza a entablar un diálogo interior que solamente él y su alma comprenden. El otro día se nos quedó uno durmiendo en el teatro, mi madre la que lió. Estábamos cerrando y huimos, sacarme de aquí, por Dios, que soy un honorable padre de familia. Corrimos a abrirle y sale un señor. ¿Qué? ¿No se puede que era uno a recapacitar sobre lo que ha visto? También, señoras y señores, está ese vecino, ese vecino que supongo todos tenemos, que está empeñado en que te vaya mal, ¿no? Hagas lo que hagas. ¿Qué, Pepe? ¿Cómo va eso? Mal, ¿no? Un día lo traje al teatro, la función era a las diez, él a las ocho ya estaba ahí. Se presenta, se asoma al patio de butacas y dice, ¡uy, qué poca gente veo! Y también, señoras y señores, está ese vecino que nunca viene a verte y tú siempre le pides que venga, ¿no? Coño, a ver si vienes a verme algún día, vale, a ver si un día animo a la mujer y nos vamos a verte los dos. Por cierto, una vez me dieron la sorpresa, estaba yo trabajando en un teatro, teatro de Barcelona, de la zona del ensanche, el teatro Villarroel. Y él, pues nada, me lo encontré por la calle. Pepe, ayer estuve a verte. Coño, haberme avisado, le dije yo, haberme avisado y te hubiera dejado unas invitaciones y eso. Dice, no, a mí me gusta pagar. Dije, coño, mi vecino. En el fondo, claro, tuve que hacer un poco de teatro porque, bueno, si pagas siempre son unas pesetitas que te entran dulcemente por el bolsillo. Y le tuve que hacer un poco de teatro. ¿Cómo me has hecho eso? ¿Cómo me has podido hacer eso? Eso no se hace. Por Dios, ¿sabes? Hasta un día me pasé que lloré y todo. Y digo, bueno, ¿y qué te pareció la obra? No, hombre, está muy bien, oye, vaya trabajón, ¿no? Lo que pasa que allí estaba muy mal para aparcar. Oye, dije, coño, yo la verdad, si ha dicho, no tengo coche, no tengo ni idea de cómo está la zona para aparcar. Pero le dije, sé que hay un parking allí al lado. Dice, ¿qué va? ¿Qué dices? Tuve que aparcar a cinco kilómetros de allí. Coño, pero, oye, ¿cómo que a cinco kilómetros? Nada, no había ni un hueco, chico. Pasado el Pro Olympic, para allá, para el fondo, llegando a Badalona, tuve que ir a aparcar. Digo, joder, digo, oye, pero, y bueno, ¿y cómo fuiste al teatro? Pues nada, con la mujer, los dos, hablando, caminando, a gusto. Claro, como lleva muchos años de casado, siempre se disfruta de la compañía. Dice, nada, llegamos a la puerta del teatro, oye, y la cola que daba la vuelta, bajaba por toda la rambla y daba la vuelta a la calle Pelayo. Digo, coño, ¿cómo la calle Pelayo? ¿Pero qué teatro has ido tú? Nada, no, a verte al poliorama, en la rambla. Digo, pero si yo no estoy en el poliorama. Dice, ¿ya decía yo que tardabas en salir? Joder, para una vez que viene a verme. En fin, les puedo asegurar, señoras y señores, que no estará ni el rey, ni la reina, ni el presidente de las cortes, ni ningún presidente de las comunidades, ni el cuerpo diplomático, de esos, ni uno. Solamente estará el público de verdad, el real, el que con el actor hace posible el teatro. Sin ellos dos, el teatro no existe. El público, ahí hasta ahora, ya lo dije, sentándose en su butaca, a su ritmo, expectantes de characheros, y yo viéndoles por el agujerito del telón. Están todos, todos, miento, solamente faltas tú. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!